Bienvenidos agentes a un nuevo vídeo del canal, como veis por el título hoy os traigo un nuevo resumen de lecturas del mes pasado, concretamente el mes de mayo que hemos terminado hace poco, y como ya he visto anteriores vídeos, ya os compartí el vídeo de resumen de lecturas del mes de abril, ya con un poco de retraso porque estuve con Juego de Tronos solo publicando vídeos de Juego de Tronos porque no me daba la vida para nada más, pero bueno, vamos a retomar la normalidad del canal y sin entenderme más, pues os voy a mostrar mis lecturas y ir reseñando un poco cada lectura que he leído el pasado mes. Bueno, bienvenidos a Sildivisión España, ¡empezamos! La primera lectura que os traigo es una que seguro que ya conocéis si habéis visto en vídeos anteriores, y es la saga de Geralt de Rivia, concretamente el libro 5, Bautismo de Fuego. Un libro que es de lo que más me ha gustado hasta ahora, de toda la colección de los 5 que llevo leídos, actualmente estoy leyendo el 6, que ya lo veréis en el próximo vídeo del siguiente mes. Me gusta sobre todo porque incluye a uno de los personajes más famosos de la saga de Geralt de Rivia, de este universo de The Witcher, de las novelas concretamente, ya que el mundo de los videojuegos va aparte, es una visión de estos libros, pero no sigue los libros. Y del personaje que estoy hablando es el que tenemos en portada, como ya os he dicho en vídeos anteriores, las portadas de esta serie de Alamu son muy bonitas, esta estética lo voy a acercar para que lo veáis bien. Y como estaba diciendo el personaje que sale en la portada, es el personaje de Milba, uno de los personajes más queridos por los lectores, y hace que este libro sea uno de los mejores que he leído hasta ahora, como ya he dicho. No voy a entrar muy de lleno en el argumento propio del libro, ya que puede ser spoiler de los anteriores libros, pero bueno, este libro continúa obviamente todo lo sucedido en anterioridad, siguiendo sobre todo la estrella de Ciri, que está por ahí, la del videojuego. Y bueno, hace que quieras a cada personaje que sale libre, a cada personaje de este universo. Y no puedo hablar más porque si no os espoileo de los demás libros. Y como todos los meses después de una lectura de novela, pues vamos a las novelas gráficas. Batman Condenado, para quien no conozca este cómic, es uno de los nuevos títulos del nuevo sello de DC Black Label, un sello que reúne historias un poco más oscuras o para un público adulto de DC Comics. Y concretamente esta historia, que es el libro 1 de Condenado, se hizo muy famoso ya que vemos... El Bad Penny. Bueno, en realidad no lo vemos, tendría que estar ahí. Pero de origen sí que salía, pero lo censuraron. Y una de las cosas que más me gusta de este cómic de la serie, espera, lo voy a poner por aquí, aquí tenemos a Batman, concretamente de Liebermejo, el artista Liebermejo. Y es que me encanta esta estética, porque ya había leído un cómic de este artista, que es... espera, lo traigo... Que está... está ahí arriba, espera, aquí viene... Sí, aquí está. Van Manuel, una historia que representa el cuento de Navidad de Charles Ricken, pero protagonizado por Batman. Historia muy interesante, sobre todo por el artista, que es el mismo que Condenado. Por eso lo compré también, porque este artista me gusta ese tipo de realismo que tiene. Oh, aquí está, sí, de este está hablando. La estética que tiene, pues me encanta. Y sobre la historia, pues es el libro 1, y apunta a maneras de historia muy interesantes. Y para que os hagáis una idea de qué va este cómic, pues aquí tenéis un poco el resumen de cuando empieza el Joker está muerto. Y con esto comienza la trama para averiguar qué le ha pasado al Joker, y sobre todo, quién le ha matado. ¿No sabes Batman? ¿Quién le matará por fin? Pues de eso va esta historia. La siguiente lectura, vamos con Batman. Una recopilación especial del Tribunal de los Búhos. Uno de los mejores cómics para mí. Y concretamente en este cómic recopila todo lo que sucedió en esa noche, en la noche de los Búhos, pero no solo a Batman, sino a sus aliados. Nightwing, Robin, Bargirl, todos los aliados del Caballero Oscuro, unieron a Batman para ayudarle esa noche para luchar contra el Tribunal. Y aquí nos cuentan todo lo que sucede paralelamente al cómic del Tribunal de los Búhos. Un cómic muy interesante, ya que como he dicho, el Tribunal de los Búhos es uno de los mejores cómics de Batman, y además por la crítica está considerado como tal. Con lo cual, si te gustó ese cómic y quieres averiguar más sobre estos sucesos, este es tu cómic. Y seguimos con DC. Iba a decir el leído, pero en realidad he releído otra vez este cómic, ya que lo había leído con anterioridad. Pero como quise seguir un poco de forma lineal los sucesos New 52 que nos llevaban a DC Revive y a Doomsday Clock, el siguiente gran evento de DC Comics, pues quería releer de forma lineal todos estos sucesos para tener más claro lo sucedido. Y por eso releí DC Comics Renacimiento. Este cómic fue el pilar fundamental para la creación de este nuevo universo de DC, este nuevo renacimiento después de los New 52, los nuevos 52. Y es que en este universo al parecer alguien ha extraído 10 años de la continuidad del universo por 10 años de la historia de estos superhéroes, de forma que nadie se acuerda. Y esto hace que muchos de estos superhéroes, algunos estén comenzando su andadura como superhéroes y otros lleven muy poco tiempo, con lo cual es un reinicio, pero esta vez una entidad o alguien de más allá está jugando con el tiempo y nadie sabe cómo y el único que sí se acuerda de todo es Wally West. Sin embargo, nadie se acuerda de él y está perdido en la fuerza de la velocidad intentando anclarse a este mundo y volver a él y que alguien le recuerde. Un cómic de que no entenderás mucho al principio, sobre todo es muy importante leer algunas historias de los New 52, sobre todo Flashpoint, base sobre la que se establece todo este nuevo universo, aparte de leer Watchmen, una pieza muy fundamental del próximo gran evento de DC Comics. Después de leer DC Renacimiento, pues tenía que leer el siguiente peldaño de esta escalera de este nuevo universo, un cómic que también empecé a leer, pero lo pausé para leer otras cosas y lo he vuelto a arreglar también porque me faltaban los últimos números, así que decidí comprarme el volumen y concretamente es el siguiente. Batman Flash, la chapa. Este que os sobre entre estos dos personajes, Batman Flash y la chapa, sigue en la investigación del cabello oscuro y el corredor escarlata intentando descubrir de dónde ha salido esta chapa. Bueno, esta no. Yo tengo esta edición. Ponme un cartiquito. Que lo dejo por aquí. Esta chapa. ¿Os suena, verdad? Efectivamente. La chapa del comediante. Esta chapa apareció en la vazcueva de Bruce y analizada por el propio Bruce contiene una radiación que no es de este universo. Nadie sabe cómo ha llegado aquí. Y Bruce y Barry Allen investigan a dónde les llevan las pistas de esta chapa y quién hay detrás de todo lo que está sucediendo. Como ya he dicho, es muy fundamental leer sobre todo Rebirth, pero también Flashpoint, o algunas historias de los 9-52 y sobre todo Warman. Pero ya veis, es obvio. Un cómic muy interesante que nos deja muchas semillas sobre lo que va a pasar en un futuro. Un evento del que tengo muchas ganas. Y hasta aquí mis lecturas del mes de mayo. Como veis, bastante Batman. Y mucho DC. Así que, bueno, si queréis dejarme alguna recomendación de lecturas, además, pues dejadme en la caja de comentarios o cualquier cosa random que queráis comentarme. Y también, sobre todo, darle un buen like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros si aún no lo estáis. Y, por supuesto, seguidme en mis redes sociales para hablar de cualquier tema que se os ocurra. Por eso me escribís por ahí. Y hablamos de lo que sea. Así que hasta aquí ha sido todo. Nos vemos en un próximo vídeo, agentes. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!